Bien Seis demonios Tenemos la gente del guarda Eso No vengo de la escena Aquí está un lugar La cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando escucha un jugo Se va estirando Se va estirando Busca pareja Y todos se quedan vejando Pero la oruga No para de bailar Hay veces que madruga Y solo queda gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría Hasta el color Le va cambiando La oruga Se va a pasear La llevo por toda esta ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos La vamos a invitar Baila como la oruga Ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Como la oruga Como la oruga Como la oruga Como la oruga Vamos a bailar Como la oruga Como la oruga Vamos a bailar Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruga se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a imitar Baila como una oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y ya despierta con sabor Baila como una oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y ya despierta con sabor Baila como una oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y ya despierta con sabor Baila como una oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y ya despierta con sabor Mújalo, rico, rico, llenelo a roso Mújalo, muévelo, muévelo, muévelo Eso a toda gente que me lo gozara Mújalo, rico, llenelo a roso Baila como una oruga, 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 vamos a bailar He revisado el pasado Lo mal que me he portado He sido cabrón Y se río algo Muchas han tratado Tomar ese fondo Más lo perejado Al mi culé ha aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Vivo por las damas Y por los amigos Así como Cristian Meyer Tengo razones Ese es el villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones He sido cabrón He sido cabrón Y se río algo Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón A la gente de la brigada Y besándome Un salón para Ana Bienvenida Pero que tanto es tan rico Con Luca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Quieres de querido Ser agradecido Necesidad De sacrificar amistades En el corazón Con las cantidades Arriba de abajo Yo nunca me largo Esa no es mi clase Estoy parado Sin pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y no pareciero Llevo su recuerdo He sido cabrón He sido cabrón Y se río algo Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Seguimos, seguimos, seguimos Lo haciendo Recuerden el próximo 6 de junio Estaremos con los amigos Del guarda Y el 7 de junio En la parroquia Salud para la jefa Ana Us Se nos acompaña Esta tarde muy especial Maestro Presentación Dice A los hermanos Velázquez Portable La presentación Se ve Para Ana Velázquez Lo está El padre Y Pablo Saludo y compañero El comisario El comisario De la gente Catedralia En la parroquia El comisario El comisario Que de mi seguida Vendo a su seguida Que yo vivo la vida Estuve sincronado Frente al momento Que el tiempo se acaba Y para atrás no vira El comisario Fumada Corriendo Sigo maciando De parro Todo el día No se quedó No se quedó No se quedó Te bailo Agua para la seca Como yo bailando En la discoteca Te bailo Agua para la seca Como yo bailando En la discoteca Trae la mano A la botella Para arriba Siempre la puerta La tenemos prendida Vamos a ver De que se haga De que se haga Si te bailo Y se quedó Y se quedó Y se quedó Tráeme la botella A la seca Cuando el arco En la discoteca No importa lo que de mi seguida Vivo hasta en su vida Que yo vivo la vida No se quedó 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 Te bailo Te bailo Agua para la seca Como yo bailando En la discoteca Te bailo Agua para la seca Como yo bailando En la discoteca Para el Conejito Reyes Bienvenido La fiesta continúa Con toda la gente De la clara de comunidad La gente que vino bailar Y a disfrutar Ahí con los amigos Del convite También A pasarla bien A los amigos De San Juan Comalapa A la gente de Comalapa También que por acá Nos acompaña Pásala bien Pero con cuidado Mi mayo se mató Volví tres espejos Porque no falta Partir por lejos Voy a espeje a todo Para no chocar En cada café Mi puneta Mi venganza Todos Vamos a bailar Por este ritmo Vamos a espejear Y a las dos Una espeje a todo Uno, dos, tres Sierta derecha Nueva frente Nueva frente Sierta derecha Sierta derecha Nueva frente Nueva frente Sierta derecha Para atrás Sierta derecha Nueva frente Nueva frente Sierta derecha Sierta derecha Nueva frente Nueva frente Sierta derecha Sierta derecha Sierta derecha Sierta derecha Sierta derecha Nueva frente Nueva frente Sierta derecha Sierta derecha Sierta derecha Nueva frente Despierta derecha, despierta derecha Despierta derecha Despierta derecha Despierta derecha Bueno, esto sigue con Miguel Ángel Azul Maravilloso